¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Green Project Me he venido a continuación, estamos grabando exactamente después del capítulo anterior En el cual, bueno, me he dado cuenta de que me he venido a los pollos para ir recogiendo sacos Y por lo que he visto, hay varios que la han palmado De hecho tenemos uno aquí Y otro aquí No tengo muy claro el por qué Porque realmente comida había de sobra Con lo cual no entiendo, no entiendo cómo ha podido ocurrir esto Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Y por cierto, quiero plantar aquí alrededor algún árbol Para que también tengan comida ellos y tengan verdecillo Que a lo mejor es por eso, porque no tienen un pasto verde que, yo que sé Que les dé un poco más de vidilla, aparte de su sustento habitual No lo tengo ni idea, el caso es que hay un pollito, hay tres gallinas y dos la han palmado No sé si es que duran X días o cómo va la historia ahora Pero el caso es que dos han palmado Es decir, tengo más comida gratis A ver, hay que mirar el lado bueno de todo, ¿no? Vamos a pillar esto, vamos a hacer hoy un poquito más de comida Vamos a explorar también un poquito Y... y... Escucha, hoy, si no me equivoco Esto tiene que espolearse 71 ¿Qué significa esto? Que nos vamos a poner las botas a empezar a hacer cositas de estas Y esto ya va a ser en... Escucha, vamos a darle caña a eso Que va a ser ennova más Y la otra cosa que me ocurre es que necesito... Mira, es que no tengo agua Es que literalmente no tengo agua De nada Con lo cual hay que hacer muchos cubos de agua de los grandes O sea, de... De los potentes ¿Vale? Dicho todo esto... Uy, los granos de café estos Dale, dale ya los granos de café Vale Lo primero, vamos a liberar un poco de espacio en el inventario Tengo muchas frutas O sea, mucho... Alimento Aquí teníamos las plantas Que vamos a empezar Mira, vamos a soltar esto y esto ¿Por qué? Porque tengo espacio Quiero y puedo y me da la gana Ya está Estas La salvia Que es la que necesitamos aquí abajo La vamos a poner directamente aquí Mira, 139, 150 Esto, escucha Esto lo tenemos ya, eh Lo metemos 82 de 99 Nos falta nada Y en cuanto plantemos unos pocos arbolitos más Escucha No sé qué es esto Pero... Pero se viene Se viene Vale Entonces A ver Eh... Inventario Comida para pollos 8 O sea, es que tengo de sobra Vale ¿Qué se necesitaba para hacer los bidones estos de agua? Agricultura Vale Y tengo que hacer el barril de vino Necesitábamos 6 5 10 Vale O sea, que no necesito realmente de los otros bidones Con estos nos va de sobra Vale, ok Ok, ok, ok Pues nada Esto hay que seguir dándole aquí Traya Vamos a poner esto aquí Y vamos a seguir dándole caña Esto poquito a poco que se vaya haciendo De agua como voy Que es lo que más me importa ahora Voy bastante bien Además es que tengo el pescado Tengo... Uy, tengo la gorra Toma, ponte la gorra No sé por qué la tiene quitada Ah, sí, porque se me puso esto Vale, 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 vale Y tengo dos huevos ¿Por qué tengo dos huevos? Tengo huevos Tengo huevos Espera que... No cambiará... No cambiará el capítulo ahora totalmente, ¿no? Tengo huevos, ¿no? Rata blanca Una rata viva Qué bonita Si está saciado puedes verla como a mí Vale, 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 vale Esto cuando tenga más ratas Vamos a hacer una rata blanca Un huevo Un lindo pollito se esconde bajo el cascarón Sí, pero es un lindo pollito mutado Un lindo pollito se esconde bajo el cascarón Yo te voy a dejar bajo el sol No sé si hacer de estos o hacer de los negros Porque, claro, no sabemos qué animal es este El que va a salir Y quiero cerdos Quiero cerdos Quiero una trampa para cerdos Es verdad, no tenemos cerdos, ¿no? Podemos hacer cerdos Ahora, la comida para cerdos, ¿cuál es? Es que se me vienen a la mente mil historias Ganadería A ver, la trampa para cerdos Fácil Y sí, la tenemos La comida para cerdos Que es la que me interesa Porque la comida mutante esta Que luego necesitaremos Necesitamos tomates que no tenemos Vale, importante eso Y pero la comida para cerdos, ¿cuál es? Comida para cerdos Aquí está, aquí está Vale, con nabos Con nabos Ok, 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 ok Se podría hacer comida para cerdos, ¿eh? Vale, pues Venga Iba a hacer una cosa Pues voy a empezar por la otra ¿Por qué? Porque somos así Necesitamos el martillo ¿Dónde está el martillo? Te he puesto loquísimo El martillo Que está aquí Tiquiti Vale, ok Metemos el martillo Metemos 5 de hilo Que por cierto estoy viendo Aquí no tengo piedra de afilar Y aquí tampoco Vale, vamos a separar 16 16 está bien Vale Y tablones Y tablones Aquí vamos a aprovechar Y vamos a vaciar el inventario Ya es que hay que aprovechar Todos los viajes Para todo Tengo 8 vallas Eso me parece bastante guay Toma, esto también Dejalo aquí Bueno, 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 bueno Impresionante Y las dos piedras Que me las voy a llevar Que también las vamos a utilizar Vale, hemos dicho Que tablones Vale Deja ahí No, esto no Los tablones Esto Y esto cógelo Que no sé por qué Lo has tirado Vale Pues vamos a hacer dos trampas Bueno, es que estoy a tope con todo Y empieza a llover Uf, 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 uf Buenísima Pues escucha Hay que ir a plantar Dirás Pero no está Que hay que ir a plantar Ya hemos hecho esto, ¿no? Vale Vamos a ir colocando cosas Para luego encontrarlas Eje, a ver Esto eso sí ¿Sabes? Empiezas con una cosa Se te viene la otra Consigues aquellas Y dices Bueno, ya que estamos Arreglamos el pico Porque voy a dar un picazo a algo Y me lo voy a cargar Y se me va a reventar el brazo Y aquí voy a arreglar algo más Eh, la hoz ¿Cómo iba la hoz? Aquí Está bastante pochilla La arreglamos Venga, venga Incluso tengo La azada Me parece que estaba En nivel 1 todavía La azada está En nivel 1 Que si no recuerdo mal Es que aquí Se nos viene por todos lados La herramienta A ver, versión 2 De la azada Necesito 5 tablones Que no tengo Ya la mejoraremos Todo a su tiempo A ver Hemos dicho que el martillo Estaba aquí el martillo ¿No? Aquí Vale, el martillo lo he dejado ahí Algo más que dejar ahí No que vea así a bote pronto Tenemos por aquí Piedras Todo, 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 todo Vale, genial Ok, ok Pues vamos a hacer una cosa Vamos a poner Los pollos son dos días Hay que recordarlo Esto lo tengo para comer ahora ¿Qué más tengo por ahí? Pues que tengo de cosas aquí Que flipas Esto y esto lo dejamos Aquí Vas a dejar los granos de café Y esto Sí, 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 sí Y aquí Dale, calla Digo los granos de café Y los cojo Así soy yo No tenía luciérnagas yo en el inventario No Vale Aquí vamos a dejar el hilo Vas a dejar los palos Y de momento con eso nos vale Aquí vas a dejar los alicates Vale, ok, ok Ya lo tenemos todo organizadísimo Aquí vamos a meter otro de estos Esto es un no parar Esto es un no parar Muy bien Muy bien Y ahora lo que vamos a hacer es Coger unas semillitas Espera, voy a dejar ¡YES! El inventario Ahí, gracias Vale Vamos con calma ¡Dios, qué depurre la tengo! Ah, era avispa lo que tenía en el inventario Vale, con calma Termínate esto Bien Bien Ven un poquito de agua Perfecto Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos bien Y tengo 17 gusanos Vale Ahora Trigo ¿Vale? Vamos a empezar por el trigo Hay que hacer aquí La plantación apropiada Ahora aprovechando ¿Vale? Ahí, ahí, ahí Escuchar Me viene la lluvia Que ni te lo crees Estaba yo preocupadísimo ya Por el agua Pero veo que no Que llueve justo a tiempo Tenemos Perfecto Sincronizado Para aguantar Vale Ok Me falta alguna Diría que No Vale Vale Listo Vale Tengo que hacer más de maíz Eh Nabos es ahí abajo Judías Y ahora tengo que hacer otra más de tomates Con lo cual necesitamos mucho más bidones Pero vale Sin más Sin más Venga A plantar Vale Esto Claro Es que esto Si queremos tener una granja de animalitos Esto es necesario, ¿no? Lo siguiente Ahí estamos Venga Calma, calma Tú, tú tranquilo Calma ¿No tengo más? Ay, Dios mío De frijolitos necesitamos mucho más Ok, ok No tengo más frijolitos No tengo más frijolitos Esto lo podemos dejar, ¿verdad? Sí Poco a poco Hasta vamos vaciando inventario Y se está vacío No tengo madera Bueno saberlo Eh De estos Vale Y nos venimos a esta zona de aquí Que hay que aprovechar ahora Hacer la buena plantación Eso es Y vamos a necesitar tomates Eso están ya por crecer Ok, 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 ok Esto está gestionado Y esto habrá que hacer la de La de nivel 2 Habrá que hacer la de nivel 2 Vale Dejamos esto gestionado Tenemos la linterna Eh ¿Cómo van las setas? Todavía no están pochas Bueno Ya tenemos hueco Tenemos la linterna Yo creo que podemos irnos tranquilamente A inspeccionar Algunas de las casas que nos quedaban Vamos ahí con todo Mira cómo te come Mira cómo te come Una cosa increíble Cuidado porque todavía tengo un par de trozos Chunguitos Vale Tengo un par de trozos chunguitos Nos ponemos la linterna Tiene que haber puesto la trampa Pero bueno Así somos A ver Esto está mirado Esto está mirado Y esto está mirado ¿No? Estas cajas solas Que podía romper Y me podían dar cualquier cosa Que las íbamos a dejar Eh Vale Me gusta Me gusta Sigamos con la siguiente casa Hoy quiero Quiero Oye Tenemos que ir a ver arriba De toda la derecha La casa número 2 Esto ya estaba todo mirado también ¿No? Estos eran las cajas No No quiero dormir Esto lo miramos Sí, sí, sí Esto estaba todo miradísimo Todo miradísimo Vamos a la siguiente casa Un escarabajo Pelotero de esos Bueno Siguiente casa Venga Hoy hay que inspeccionarlas todas Como si no hubiese un mañana Ojo Ojo la lavadora Que guardaba cuatro troncos Que me viene un fenomenal ¡Uy! Ortigas Vale Ya está Deje algo más aquí o no No Vale El buzón nada Podría mirar los cubos Pero no hay tutía Bien Entramos en la casa Ojo casa grande Esta no la hemos mirado ¿Puedo pasar por aquí? Sí El señor cadáver Nada en su haber En la nevera nada Cocina nada Lavadora Lavadora Dos tronquellos Esto es agua Y en el armario Tenemos ¿Qué es esto de miedo? Leer Cariño Si me estás buscando Estoy reparando el techo de la cocina Ah, perfecto Esto lo miramos en su día Así a grosso modo Básicamente sin linterna ni nada Bien ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vamos, vamos, vamos Que tenemos muchas cosas que hacer Tenemos una cama Eso me imagino que lo mismo da hasta luz Vale, nos llevamos la hierba Y nada más Bueno, pues nada Poco más hemos encontrado Ok Vale En la izquierda No había nada más Vamos a irnos a una casa Que había en el lado derecho Y... No recuerdo que hubiese muchas más casas ¿No? Aparte de estar del lado derecho Creo que no Pero bueno A ver Vamos a ir por aquí Pin, 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 pin Vamos gastando linterna Aunque sea de día Si nosotros somos así Nos sobra A nosotros la linterna Nos sobra Bueno, nos sobra Pero pues acaso Si, si, nos sobra Nos sobra ¿Qué? ¿Tú, tú, qué? ¿Que estás cansado? ¿No tengo unos granos de café de estos? Toma Como me sumé Ya no usaremos un café en condiciones Gastar por gastar Si es que somos así Aquí nada Nada Y en el camión ¿Dejamos algo? Nada Buenísimo Cuidado con esto Aquí va ahí Aquí no dejamos nada así En plan ausente ¿No? Cuidado Cuidado que la liamos ¿Eh? Vale, 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 vale Esto está sin lootear Buenísimo Una barra de acero ahí enorme Nada Ok Miramos ¡Uh! Unos huevos fritos Y un strunkenfrunken Si, el strunkenfrunken Siempre viene bien Es todo comida Vale, no encontré la semilla rara Que el abuelo morder Ok, 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 ok Vale, esto es por lo de las semillitas Que ya encontramos Con lo cual Sin más Sin más problema Uh, mesita Nada Lámpara Nada La lámpara Si la podemos dejar encendida Pues perfecto Aquí que tenemos El armario, ¿no? Nada Ok Abrimos la puerta Y el señor cadáver del baño Nada por aquí Ok Pues no hemos encontrado mucho La verdad No hemos encontrado mucho Sal por aquí Sal por allá Esto está bien, ¿no? Sí Ok Con cuidadito Perfecto ¿Había una casa más a la derecha? Bueno, realmente a la derecha del todo Estaba lo que creo que era el manicomio Ojo que este coche estaba sin mirar Un coche aquí abandonado Uh, este seguro que también está sin mirar Tan alejados No, pues mira Este Me da dos piedras Buenísimo Y por aquí abajo Por cierto Por cierto ¿Dónde está la gorra? Aquí Ponte la gorra Anda Que veo que te me constipas Ponte la gorra Vale Esto nada Y llegamos a la zona que me interesaba venir Y por aquí nada, ¿no? Nada de nada Como suena el chof, 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 chof Del agua, ¿eh? Vale Este es el parking Que el parking creo que ya lo miramos todo en teno No se nos quedó nada Si a cosa a lo mejor dejamos alguna cosa guardada o no La verdad es que no me acuerdo Pero todo es posible Creo que lo miramos bien del todo Ah, pues no Bien del todo no lo miraríamos Porque ese cadáver estaba sin mirar ¿Me vais a obligar a entrar? ¿Voy a tener que entrar en serio? ¿A terminar de mirar los cadáveres y esas cosas? ¿No lo miramos del todo? No me acuerdo, chicos Si lo miramos o no del todo Me imagino que no Si ese estaba sin mirar Ese sí Vamos a mirar todo A lo mejor me quedaba esta hilera Sí, efectivamente Ravioli Buenísima esa, ¿eh? Ahí Descompos Desechos orgánicos Ahí, buenísimo Vamos Esqueletito, esqueletito ¿Dónde vas tú tan bonito? Sí, sí, sí Estás cansadísimo Lo sé Pero tranquilo Aguantaremos Vale ¿Alguno vendrá con sorpresa o no? Un nabo Nada Esto Eh, quedó Otro ravioli Escucha, comida para aburrir Nada Y el S Voy a mirar este Y ya nos vamos para la zona del manicomio Nada Vale Ahora ya está Ya está Yo creo que ya sí, ¿no? Ojo que tampoco lo he mirado este Es apurísimo Nada ¿No vine a mirarlo seguro? Yo creo que se le ha ido la olla a juego, ¿no? ¿Lo terminamos de mirar esto? No me lo pongo O dije yo Ya lo miraré Y si encuentro algo interesante os lo enseño Y lo digo de que luego no lo miro Se me va la olla Y no lo miro Escucha, ¿pero qué pasó aquí? ¿A cuántos atropellaron? ¿Qué hubo aquí? Una auténtica locura Vamos El último cadáver Bueno, el último es el de arriba realmente Vale Eso me viene muy bien ahora Que seguro que lo vamos a usar en breves ¡Oh! Una taza de café Impresionante Impresionante la taza de café Mira, si me dices que estos no están mirados ya Me mojeo Vale, vale Estoy así, ¿no? ¡Ojo! ¿Ese no? ¿Pero por qué? Pero, bueno ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que no he mirado yo todo esto? Si yo esto lo daba ya por visto y todo Pero bueno Pero bueno El parking inesperado No me lo puedo creer Está todo esto sin mirar Escucha, pues todo lo orgánico nos viene ahora fenomenal Porque realmente El paso que tenemos que dar ahora es el siguiente Uno Encontrar barro Porque no tengo ni idea de cómo hacer el barro O cómo conseguirlo Y dos Terminar de replobar Todo lo posible de verde Para avanzar lo más rápido posible Vale, esto ya sí que está luceado Me voy de aquí Para poder poner la cantidad de árboles necesarias Y luego a su vez Ver lo que ocurre con nuestra cápsula que cayó Pues a ver qué crece ahí Qué miedo me da Lo mismo crecen ahí las uvas Y tenemos que hacer ya lo de las uvas No sé Una cosa espectacular eso Vale, lo metemos por aquí dentro ¿Ves? Es que tengo que poner un montón de árboles por todos lados Ojo Ojo Aquí dejamos hueco Aquí dejamos hueco Aquí dejamos hueco Está bien, está bien Vale El tema es que voy petadísimo ¿Sabes? Un antiguo maricomio Vaya, el tema es que está todo iluminado ¿Sabes? Está todo iluminado Y aquí pues podemos hacer historietas Ojo Receta para bendición química Aprender Receta añadida Amarilla Vale, 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 vale Escucha Cuando nos pongamos con las recetas Hacerla bien en serio Vamos a flipar Vamos a flipar Vale Y aquí es el otro sitio Donde podemos estar Con una cosa más que aprender Esta es otra zona Que te puedes hacer tu base Que como veis es bastante grande Y tiene de todo La mesa aquí no tiene nada El fuego se puede apagar O encender Nada por aquí Y esta mesa está de palo Ok Muy bien La verdad es que aquí se está bastante bien Si estando así todo iluminado y tal Está bastante guay Porque veis Tienes una sala para poner Todo lo que queráis Vuestras historias Pones alguna cosa así Que ilumine lo que falta Y listo A ver ¿Alguna recetilla más? Receta de bistec de cerdus No sé qué Aprendemos Receta de Cerdus babusus cocido Bueno, 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 bueno Cerdus babusus muerto Cerdus babusus Desatado ponían Y de cerdus babusus Ok Ni tan mal Huevo de ratus gallinae Madre mía, niño Pero aquí que vivía Un chef Y alta cocina Bueno, 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 bueno Aprende recetas Aprende recetas Madre mía, increíble Qué de recetas, niño Vale, pues ya está O sea, lo que veníamos a hacer aquí Era esto Y hemos triunfado Mira, ahí hay un pozo Vale, vale, vale Este sitio la verdad es que no está nada mal, eh Porque tienes para poner muchísimas cosas Y va bastante guay, la verdad Ahí no se puede pasar Sí Y por aquí no se puede pasar, ¿no? Hacemos un árbol aquí en medio O sea, que hace un árbol ahí en medio Pues ya estaría Un árbol ahí en medio Vale, pues vamos a hacer una cosa Ya que tenemos aquí el pozo Vamos a ir aprovechando ¿No? Ya que estamos aquí Aprovechamos el viaje ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna botella más? Alguna tendría Alguna cantimplora Alguna historia de estas Que se me esté pasando por alto Pero bueno, de momento Con eso nos vamos Vamos a grabar aquí Por si acaso Al volver la lioparda Que hemos dado un buen voltio Hemos generado bastantes Cosillas para el inventario Y perderlo ahora sería como Doloroso Sería como doloroso Pero escúchame Que ni tan mal la zona esta, ¿no? Para venirse a vivir Ni tan mal, niño Vale, pues Yo creo que ya hemos visto Un montón de cosillas Vamos a poner la trampa De los cerdos ¿Se puede pasar por aquí? Sí, sí, sí Con cuidado Porque todavía quedan Muchos restos Verdes O sea, morados de estos Ok, 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 ok Ya os digo Me tengo que poner ahora Full con Con el tema de De plantar Va, esto Lo vamos a quitar Porque no sirve De nada Vale Vale Buenísima Escucha Buenísima Pillamos un par de ortigas más Y ya nos quitamos de en medio El tema Y vamos a dejar comida para pollos Que veo que están caninos Vamos a dejar comidita para pollos Que están caninos Mira, tiene más huevos Deja ahí los huevos A ver No coja los huevos Por favor Eso es Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es comida para pollos Y te vas a hinchar De dejar comida para pollos Hasta que no vives un mañana Hasta que te quedes sin ello Vale Y dejamos que vayan creciendo Más pollos Y las ratas aquí Pues que vayan comiendo Si es que no No hay otra historia Que vayan comiendo Bien, 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 bien Oye, pues esto va fluidísimo, eh Una cosa espectacular Que va Que da gusto ¿Cómo ¿Cómo va el tema? Para el día siguiente Para el día siguiente Voy a empezar a poner aquí Compos Escucha Para aburrir ¿Qué maneras tengo para hacer ya dos, no? Eso es Vale ¡Ojo! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que viene! ¡Ojo que caga! Ahí estamos ¡Oh! Semilla 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 Y... Y cosas de estas Espera que aquí tenemos otros nueve ¡Vámonos! Perfectísimo Y... Y de aquí que necesitamos Semillas de trigo, ¿no? ¿Tengo trigo? No Lo he soltado todo Sí, sí, sí Venga Tom Pues vete poniendo de este Tenemos que hacer el semillero, eh El semillero importantísimo Estos son ortigas Pero no quiero ortigas Quiero del otro Vamos a ver si encontramos Salvia Y ya apuramos, ¿no? Así que... A ver, no, no tale toda O sea, no quite toda Una por aquí Esperemos que crezca más Voy a dejar algunas sueltas por ahí Para que siga reproduciéndose Ahí Venga Vamos a coger las suficientes para completarlo No quito la de arriba No Ahora sí Vale De estos nabos Los voy a quitar Porque Me interesan ahora Eso es, eso es Champins me dan igual Esto me da igual De momento De momento Buscamos lo de la salvia ¿Hay más por alguna otra zona? Cuidado con los puntitos moraditos Estos sueltos No hay más por aquí No hay más por allí No hay más por allá Tenemos que venir aquí a coger Vamos a quitar el pasto este Venga, ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? Ortigas No Salvia, salvia, salvia ¿Dónde estás? Aquí Diez Con diezo creo que ya teníamos suficientes ¿No? A ver Se viene Se viene Vamos a dejar esto niquelado Por cierto Aquí que había Uh, vale Eh, 82 Sí, 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 sí 92 Nos faltan 8 ¿En serio? ¿Nos van a faltar 8? Vamos a colocar las trampas A ver, a ver, a ver, a ver Las trampas De los cerdos Vale Una trampa aquí Y la otra Ahí Vale, y que nos cojan ahí unos cerditos Y tenemos que hacer también las vallas y todo Perfecto, perfecto Va bien, va bien ¿Cómo va esto? Las setas Las chungusetas Pero vamos a ponernos esto Tal que Aquí Y vamos a plantar Esta tal que aquí Para que dé más colorido a todo Y Esta Vamos a arrancarla ya Las últimas que necesitamos Porque esto realmente no lo utilizo para nada más Ahí estamos Y venga Esto ya Vamos a coger todas las que necesitemos No nos faltaban muchas No me he fijado cuántas Pero no eran muchas Venga Y con estas ya vamos a acabar seguro Eso de gratis Vamos, vamos Quiero acabar ya esto Quiero A ver, que no va a hacer nada Pero Le vamos a enchufar ya este poquito Y con este poquito ya lo vamos a tener Nickelado Nos faltaban ocho ¿Cuántas tenemos? ¿Dónde se han encontrado? Nueve Noventa y nueve Noventa y nueve Diez árboles más Diez árboles más Y Escucha Lo tenemos Y lo tenemos Voy a ver porque seguramente Ya estará El tiempo Apropiado Y adecuado A ver Darme un segundo Sí Veintisiete Uh, veintisiete minutos Me he pasado Pero del tirón Bueno, espero que os haya gustado Ya tenemos ahí Muchísimas cosas hechas Tenemos No me detengo, no me detengo Me voy, me voy Que se me va muy largo esto Bien, lo dicho Nos vemos con el próximo E intentaremos acabar la parte de abajo Plantaremos diez árboles más Y a ver que es lo que crecía Y cerdos Cerdos con más granjas Y tengo los huecos para mutarlos Y comida mutante Y pocas cosas ya nos quedan Nos vemos en el próximo Adiós, chao, chao